Yo tengo aquí su libro, naturalmente, le compré, como todo aquel que ama profundamente a este señor. Dice él, a mi vejez pienso en lo que me costó ser famoso. Jamás me conformé con un éxito, pues sé perfectamente que una golondrina no hace primavera. En mi profesión son necesarios muchos triunfos para que un país como el nuestro te admita, te respete y te quiera. Pero soy un hombre de suerte. Cientos de golondrinas artísticas me anunciaron que quizá un día me viese obligado a escribir estas memorias. Lo firmó él en 1999, en este libro que tengo yo aquí, Tony LeBlanc, Esta es mi vida. Y hoy cumple 90 años. Y hoy cumplo yo uno de mis sueños, después de 36 de profesión. Saludar a Tony LeBlanc. Buenos días, Tony. José María, buenos días y gracias. A ti. Gracias por la bondad, la generosidad de tu cariño en las expresiones que estás diciendo hacia mí. Mis compañeros lo saben, después de ya también una trayectoria profesional mía en larga, no como la tuya naturalmente, es porque tú cumples 90 de vida y 83 de profesional. Sí, debuté a los siete años haciendo el protagonista de la obra del entremedio de los hermanos Álvarez Quintero, el contrabando. A los siete años ni sabía lo que era el teatro, ni si era actor ni nada. Me hicieron, lo aprendí porque me tuvieron que decir. Yo lo leía perfectamente y lo hice. Luego hice cuatro horas más. Lo dejé para aprender a bailar y aquí me tienes. Luego vino en la televisión, en los últimos de Filipinas, en el teatro y aquí me tienes con el placer de estar contigo en la competencia. El placer es el mío, Tony, porque además mis compañeros lo saben, en donde yo me siento, en la pared, en una pared que tengo a la derecha junto a una ventana. Quiero que lo diga Mónica. ¿Qué tengo puesto yo ahí? La foto de Tony LeBlanc. ¿Con qué escudo? Con el del Madrid, claro. ¿Eh? Mis dos amores, Tony. Os oigo un poquito lejanos. Bueno, pues voy a levantar un poquito la voz, Tony. A ver un poco el tono. Vale, Tony. Oye, he visto todas tus películas menos una. ¿Cómo? He visto todas tus películas menos una. Una isla con tomate, esa yo no la he visto. ¿Dónde está? Esa fue la película peor española. Está producida, escrita, musical, dirigida por mí. Contateco conmigo, José Luis López Vázquez, Antonio Gariza. Un gran reparto. Pero la censura de entonces, como salía una chica con un bañador enterizo de arriba abajo, dijo que no era correcto y que era muy fuerte y cortó toda la película. Y entonces hice cosas de esa tierra fabulosa como es Valencia, del Saler de Valencia, pero que el argumento y todo se fue al garete y eso no es una película. Lo que sí es importante es la primera, el pobre García y la segunda, los perigüeños, donde fui todo. Y creo que agradó mucho porque el público, el premio más grande que tengo aparte de vosotros, de los medios de comunicación, y hoy en el día de vosotros, la COPE, y tú, José María, es que soy un personaje, dicen que el más veterano, el más polifacético, el más premiado y más querido. Esto último, con los títulos de ilustrísimo y excelentísimo, esto del cariño y esta atención vuestra de los medios de comunicación. Y hoy en la COPE es de lo poco que creo, Dios quiera que me equivoque, que pueda vivir y hacer algo artísticamente, este es lo más importante que he recibido en mi vida. Tony, no te quiero entretener, no te quiero molestar, solamente en nombre de todos los oyentes de mi equipo, en el mío propio, felicitarte por estos 90 años. Dios quiera que sigas con nosotros y de verdad, de todo corazón, enhorabuena por todo lo que nos has dado y nos sigue dando como actor, como persona, como madrileño, como todo, Tony. Así que, no te quiero entretener más. Un abrazo muy fuerte. Y que siga en la COPE, oyendo a todos y a ti, José María. Gracias por todo. Gracias, Tony. Que pases un estupendo día. Muchas gracias.